El tren de Uruguay Pero primero en manos de privados e incluso de empresarios británicos Luego de 1952 en manos del Estado El gran legado del tren fue haber unido todos los rincones del país Llevando el progreso y uniendo a todos los pueblos ¿Será por eso que ahora que no hay trenes no nos enteramos de nada de lo que pasa en el interior? El ferrocarril que une al país Otro mito del vicentenal